¡Gracias! ¡Briant tiene una! ¡Briant tiene una! ¡No! ¡Sentáte! ¡Sentáte! ¡No! ¡Te puede que sentáte! ¡Dale! ¡Sentáte! ¡Dale! ¡Dale! ¡Tení que estar en el piso! ¡Porque no va a tener un casino en la cárcel! ¡Yale! ¡No puede! ¡Dale! ¡Nuncha! ¡Nuncha! ¡Es tu vida! ¡Dale! ¡Mirate al suelo! ¡Al suelo! ¡Adiós! 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 ¡Pedá por todo! ¡Voy! ¡Adiós! ¡Al suelo! ¡Pedá! 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 Tirá del centro ¡Adiós! 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 No, no, no.